¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ayer, por una falla de nosotros, la producción decidió darle los puntos a los vengadores. Ahora, en este juego, Belén, hubo una falla del saco, porque el saco no cayó en la marca y Belén lo introdujo. Entonces, creo yo que también deben hacer lo mismo que hicieron ayer y reconocer las normas para los dos equipos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Belén, tú estabas jugando con ese saco. ¿Era tu saco sí o no? Pero no toqué campana. Fui a dejar mi saco allá en la marca, porque la marca estaba acá. ¡No! ¿De quién era ese saco? Queremos saber ¿Quién era el saco? Era el saco de careca Sí, obvio, era el saco de careca Nosotros lo vimos Por eso ni siquiera dijimos nada Y seguimos compitiendo Y está la gente aquí que lo vio Y también puede decirlo ¿Es o no era el saco de careca? Ya, no tengo yo por qué mentir O sea, es mi novio Pero es muy aparte de la competencia Muy bien, es verdad Es verdad, es justo Señor Berit Blanco Escúchame, Ámbar Ya voy Hay tres marcas Ya voy, ya voy Hay tres marcas Tú puedes colocar En cualquiera de las De las tres dentro ¿Qué hizo careca? Careca puso Fue el único de nosotros Que puso la funda En la del medio Y ella la pasó para el otro lado Pero puso su funda En la marca Así que aquí no Producción A ver, tenemos el video Tenemos el video Quisiera verlo Por favor Queremos ver qué es lo que ocurre Los que se están quejando Fantásticos y vengadores al respecto Vamos a verlo Vamos a ver el video Vamos a ver el video Ahí lo tenemos Miren Ok, el señor Ok, ahí está Señores Ahí, bueno Está clarísimo Está clarísimo Que lo patea De una a otra Quiero saber Quiero saber Y que me lo diga Nuestro jefe de piso Normalmente Normalmente Me está La producción Me lo tiene confirmado Esa es la iluminación Esa es la iluminación Las cuadrantes A ver Los cuadrantes Siempre han sido cuadrantes ¿No? El de este lado De los fantásticos El de este lado De los vengadores Eso siempre ha sido claro Cuando son eliminaciones Ahí sí se utilizan Los tres cuadros Pero ahorita no Producción Yo creo que Ustedes tendrán que decidirlo Pero es verdad Estaba en una marca Estaba en una marca Pero Siempre tenemos Este cuadrante Vengador Este cuadrante Fantástico Este cuadrante Vengadores Señores Producción Ok Silencio Silencio por favor Silencio por favor Paremos la escuelita O saco a la lechuza ¿Por qué te ríes Cuando digo que saco a la lechuza Cuando es nominación Se usan Las tres marcas Cuando es eliminación Perdón En la noche de salvación Cuando Es un día Normal Común Y corriente Este espacio Es fantástico Este espacio Es Vengador Aquí los pueden ver Por algo pueden ver Que la cinta en este Está mucho más O sea Mucho más marcada Mucho más asentada Porque no se usa A menudo Como se hace Este cuadrante Y este de acá Por ende Y que no lo digo yo Lo dice Nuestro director General Y nuestro jefe aquí De piso Y nuestro juez también Estos puntos Son Son Fantásticos Vale nomás Chicos Ustedes tienen que nominar A dos Usted quiere decir algo Bueno Quiero decir Es la única manera Que ustedes Ganen puntos Es la única manera Está bien Agárase a su punto Ya voy Un momento Más allá de la decisión De producción Están las tres marcas Hay reglas claras O no hay reglas claras En otros juegos Que no es nominación Que no es salvataje Se han utilizado Las tres marcas Porque si no La marca no estuviese ahí Entonces Lo que pide producción Es que la funda Esté dentro de la marca Entonces ¿Cuál es la diferencia? El orden de los factores No aterra el producto Producción me lo está diciendo Es verdad Cuando son juegos de tres Se va a esta marca No Cuando es de tres Se juega a esa marca Eso es lo que me está diciendo Producción Y claro Señores No vamos a cambiar El piso flotante Solo para que no se confundan Tampoco es la escuela O sea Al César Lo que es el César Claro Si quiere Mañana pongamos una cartulina Un pliego Y lo tapamos ¿Qué quiere decir? Sí Le quiero decir algo Venir Blanco Que no subestimes A nuestro equipo Nosotros hacemos lo de nosotros Tú haces lo tuyo Eso es más que obvio Que hay un lado fantástico Un lado vengador Eso es eliminación No lo puedes estar sacando Y ponerlo cada semana Una Y ganar con trampa No es ganar Si tú sacas ventaja Con trampa Es obvio que vas a ganar Pero eso no significa Que ganes Se gana compitiendo No con trampa Y tampoco hablando Porque eso es lo que mejor Se vas a hacer Bueno Muy bien Qué repete Señor Blanco Vamos Me encanta Mientras tanto Ustedes Bueno mirá Yo les voy a contestar A él Por ahí Sergio Me dijo Cuando a ellos Le dieron los 10 puntos Antes de ayer Que yo era mediocre A mí me daría pena Y me voy a voltear Te lo voy a decir En tu cara Me daría pena ¿Verdad? Ganar De la manera Que ustedes ganaron hoy ¿Por qué? Porque la ventaja De nosotros Era extensa Entonces No estoy menospreciando A ninguno De sus equipos Entonces Revísate tú Y cuando tú quieras Competimos tú y yo Íbamos ganando nosotros Íbamos ganando nosotros Simplemente se le cayeron Los vasos a Ángela Porque ahí te llevábamos La ventaja Bueno señores Quiere competir Me encanta Me encanta Que quieran competir Señor Benit Blanco Y Arturo León Esto es como dicen Cuando la vaca A todo chispea Así que a usted Le cayó en este momento Listo Le encanta competir Muy bien Señor Blanco Quiere competir Muy bien Van a estar compitiendo Los dos Me encanta Ya está Van a preparar el juego Mientras Nos divertimos Nominación Y juego Rapidito Nominación ¿Quién va a darme Los nominados? El capitán Bueno claro Conciso Jocelyn Y Juan Muy bien Jocelyn Y Juan Miguel Se prepara El señor Arturo León Y también Benit Blanco Ya están listos Del 1 al 100 ¿Cómo se siente? Bien Bien Pero vamos a poner Lo más interesante El que pierda Que lo nominen A mí doy la nominación Usted Mira tú siempre Te quieres valer Tú siempre quieres Hacer lo que te dé la gana Aquí no es las cosas Cuando tú quieres Hermano Las cosas son Como la producción dice Tú querías competir Conmigo No sé por qué Compite No tienes por qué Meter cosas terceras Y aparte No es cuando te dé la gana A ti Es cuando Cuando ahorita 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 van a competir Venga Listo Entonces se prepara Ya no le vamos a hablar Que se le está quebrando la voz Entonces Vamos Listo Vaya Ya no hay más tiempo Ya quiero verlos competir Vaya Vaya No quemen más tiempo Que ya quiero verlos competir Aquí están que queman tiempo Y se viene Señores Arturo León Y el señor Benit Blanco Arrancarán Por 10 puntos Nada más y nada menos En 5 5 4 3 2 1 23 horas 48 minutos Señores Se viene Esta prueba Increíble Benit Blanco Enfrentándose Nada más Y nada menos Que con el señor Arturo León El primer nivel de la ventaja le está llevando Nada más y nada menos que Arturo León, Jean-Pierre Bernardino Miranda que cumple dos añitos Un abrazo grande para él Para Jean-Pierre y también Para Yelena Pesantes y Mayer Que nos está viendo, ahí están Empatados, empatados, empatados Hasta este momento van igualitos Magdalena Mera de Valencia En Los Ríos está en full sintonía Y también Para Ewa Buitrón Vamos chicos, vamos, 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 no se detengan No se detengan a Yelena Y Emily en Santo Domingo, fanáticas de Belén Vamos chicos, se viene Marjorie Naranjo También gritando desde su casa Y ahí, ahí, compitiendo Como solamente lo saben hacer ellos Ay, 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 la familia Y al Cibar que nos está viendo Nunca se pierde el programa, un abrazo grande Empatados, casi como que Los estamos viendo, ahí Chicos, por favor, denle espacio Pertinente, no se les vayan a cruzar No queremos ningún problema En el momento, Sol Quijique Que también nos está viendo Un abrazo grande para ella Vamos, 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 vamos No se detengan, no se detengan El último nivel, el último nivel ¿Cuál será? Tienen que estar en la marca Tienen que estar en la marca Se viene, se acerca ¿Qué pasa? Vienen al último Vamos chicos, vamos, vamos Se detienen, se confunden los dos Ay, ay, ay Berito Jiménez que nos está viendo Un abrazo para ti también Difícil la familia Rizo Borges Botan las líneas En ese momento están armando la palabra Ahora el cronómetro sigue corriendo 23 horas 50 minutos Arturo León Enfrentándose con Benit Blanco ¿Cuál de ellos? Armará primero la palabra Ahí les están dando Vamos chicos, vamos, 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 vamos Dios mío El equipo lo está ayudando Están trabajando en equipo Podría decir que Los fantásticos están trabajando el equipo Benit Blanco está nervioso Está viendo al componente Él es trabajando con Careca Careca no sabe ni qué palabra están armando Ahí viene, vamos, va a ponerla Y lo hizo Uh, le está ayudando Ey, ey, ey Ok, nos vamos a una pausa comercial Gracias a Dios en la televisión Todo queda grabado ¿Quieres ver qué pasó? Eso, después de una pausa Ya volvemos Esto es Belén en el Ajo No, 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 no